Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de la serie ¿Cómo hacer riquezas? Soy Pablo Antonio y pertenezco al equipo ministerial de IAPM. Nuestro texto base que estamos teniendo es Deuteronomio, capítulo 8, verso 18. Y dice lo siguiente. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Recordad que tenemos un plan para desarrollar con el fin de que podamos hacer riquezas. Un plan basado en principios, pero también en cuestiones de cultura, especialmente del pueblo hebreo. En los capítulos anteriores hemos visto máximas como la siguiente. El dinero se gana trabajando, las riquezas se hacen con sabiduría. También hemos visto la siguiente máxima. Dios nos da la materia prima, pero no el producto final. En el día de hoy vamos a estar tratando la palabra del texto que tenemos de base, poder. Él te da el poder para hacer las riquezas. Nuevamente quiero sacaros algunas estadísticas del pueblo hebreo actuales. Israel es una población realmente pequeña comparada con todo el resto del mundo. Es decir, podríamos decir que es el 0,01% de la población mundial. Sin embargo, el 25% de todos los premios Nobel de toda la historia son hebreos o judíos. El 47% de todos los ganadores de ajedrez son igualmente hebreos. Y el 20% de los 400 más ricos del mundo son nuevamente hebreos. Es decir, consciente o inconscientemente, el pueblo hebreo ha dado con la clave del poder. El poder o la capacidad de hacer riquezas. ¿Dónde está ese poder? Evidentemente en Dios. Y en todo lo que Dios da o ha establecido. ¿Por qué digo esto? Recordad que en el anterior capítulo vimos que Él te da. En este estamos viendo el poder. Él te da. Y por eso vimos ese modelo que siguen algunos hebreos de darle también a sus hijos unas monedas cuando son pequeños y enseñarles a administrarlas. Entonces, la idea es, ¿dónde está nuestro poder? Él nos lo da. Es decir, no lo conseguimos. Cuando uno consigue el poder para hacer las riquezas, debe plantearse que probablemente lo vaya a estar consiguiendo de forma, llamémoslo, ilegal. Pero, de forma legal, Dios nos da el poder. Es decir, nuevamente, en principio que hemos visto, nos da la materia prima. ¿Cuál es esa materia prima? Os la digo, la materia prima que Él nos da es el conocimiento. Debemos empezar a trabajar con el conocimiento. De ahí que habréis escuchado más de una vez la frase, el conocimiento es poder. Efectivamente, el conocimiento es poder. Esa frase se la atribuyen al filósofo inglés, Francis Bacon. Y, en su libro, Meditaciones Sagradas, la cita, precisamente, que el conocimiento es poder, refiriéndose especialmente, o específicamente, a Dios. De ahí que él cita también la escritura, diciendo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa escritura está en Mateo 22, 29. Es decir, las causas de nuestro error, de no poder llegar a hacer riquezas, están en ignorar las Escrituras, por una parte, y por otra, no considerar o volver a ignorar el poder de Dios. Una lleva a otra. Recordad, necesitamos trabajar con la materia prima, que es el conocimiento. Conocimiento, mayoritariamente, lo vamos a encontrar en las Escrituras. Un texto más, escludiñad las Escrituras. Ahí vamos a encontrar todo el conocimiento que necesitamos para hallar el poder, para hacer riquezas. La práctica hebrea, llamado también el pueblo del libro, algunos equivocadamente piensan que se limita simplemente a la sinagoga o a festividades ocasionales, prácticas puntuales, pero no es así. La verdad es que las Escrituras están presentes en cada uno de los momentos de sus vidas. Es decir, fijando valores estándares para toda la manera de vivir. La comida, la bebida, el hablar correctamente, el cómo vestirse y lo que nos conlleva. ética comercial, por ejemplo, negocios, relaciones, no solamente en familia, pero relaciones comerciales, amigos, sociedad e incluso hasta para cuidar mascotas. Por eso que, para desarrollar nuestro potencial, las Escrituras es el mejor manual de instrucciones. Eso nos va a permitir maximizar nuestro potencial en la vida. Las Escrituras tienen respuestas para todas las cuestiones importantes en la vida. ¿Cómo puedo vivir una vida significativa? ¿Cómo puedo construir relaciones que prosperen? ¿Cómo puedo hacer negocios comercialmente de forma honesta? Y, por supuesto, como hemos dicho, ¿cómo alcanzar nuestro potencial? Podemos hacer una diferencia en el mundo. La cuestión del poder para hacer riquezas no es solamente para vivir bien nosotros, sino para marcar una diferencia significativa en este mundo. Nuevamente, con estadísticas, Israel lo ha hecho y lo hace. Marca esa diferencia. Os doy algunos datos más para añadir a las estadísticas que ya vengo hablando acerca de ellos. El 18% de todos los científicos del mundo son hebreos. Recordad que es un país muy pequeño, 0,01% de la población, y en ese 0,01% se aglutina el 18% de los científicos del mundo. El 20% de los profesores de universidad, de todos los profesores que hay en el mundo, el 20% se aglutinan, son hebreos. Y un tercio de todos los multimillonarios, no millonarios, multimillonarios, son hebreos. Y podríamos añadir más estadísticas que vamos a seguir en estos próximos días. Pero, repito, consciente o inconscientemente, saben dónde está el poder. Y ese poder, esa materia prima, está en el conocimiento. Y la extraemos de las Escrituras. Las Escrituras crean en nosotros una mentalidad, un carácter, una cultura, no solamente de emprendedor o de empresario, pero de hijo, de heredero de los bienes, de heredero de la naturaleza. Forma en nosotros un carácter que nos permite usar la materia prima del conocimiento y darle forma para poder hacer riquezas. Por eso, debemos poner en contacto desde jovencitos. Recordad, en el capítulo anterior hablábamos cómo un niño con cuatro o cinco años, los padres ya empiezan a formar su mentalidad a través de darle unas monedas de dinero y enseñarle cómo administrarlas. Bien, en esta fase, esta fase que lleva desde los doce años, un poquito más de los doce años en adelante, debemos empezar a poner en contacto a los niños o los jovencitos con las Escrituras, pero de una manera práctica, no teórica. Y las Escrituras no solo son conceptos para manejar, no solo son ideas, no solo son principios. Las Escrituras es también una persona llamada Jesucristo. Es decir, con quien ponemos en contacto es con alguien, no con algo, que nos va a proporcionar toda la materia prima que nos da el poder para realizar riquezas. De Jesucristo, evidentemente, podemos aprender todo en la vida, absolutamente todo, y adquirir su carácter. Por eso, en el próximo capítulo veremos cómo adquirir ese carácter, ese conocimiento en Cristo. Dios os bendiga mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!